Fuerte, fuerte. Fuerte. No tenés que pegar, pero saca aire para salir nomás. Bien a la punta. Que no se te escape, que no se te escape. Ahí que no se escape, ahí no te he arrinconado. Fuerte, fuerte. Bien, bien cerrándole el paso. Que no te agarre, que no te haga pegar con la otra mano. Dale, dale, fuerte, fuerte. Eso, bien, bien, Suzy. No respire por la boca, bien. 30 segundos. Dale, que no se te escape. Fuerte, fuerte. Último 15. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. Fuerte en la mandíbula. 4, 3, 2, tiempo. Cambio. Vamos. Sigo, sigo. Bien, vamos. Mirá para arriba, Isi. Mirá para arriba. Eso, ahí. Ahí estás tirando la cabeza. Frontal, giro de talón. Bien. Fuerte, fuerte esa mano, eh. Esa mano ya tendría que haberlo tirado. Entraron, pero le falta potencia. 30 segundos. La última, Susi. Bien, bien. Mirá para arriba, levantá la vista. Bien. No sé qué fue eso, pero bien. Vamos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiempo. Bien.